La socialización es clave para que tu perro sea feliz, equilibrado y se comporte adecuadamente en diferentes situaciones. En este video te enseñaré cómo socializo a un pastor malinois con problemas de agresividad por miedo. ¡Comenzamos! Pastor Malinois, manual para principiantes. La agresividad por miedo está muy ligada a la agresividad territorial, que se da en un perro inseguro, que no permite que se le acerquen a él ni a lo que considera como suyo. Por lo que el primer ejercicio consiste en hacerle entender que todas las zonas de la casa me pertenecen. Y esto es, el no ceder a sus provocaciones para someterme cuando siente que estoy invadiendo su territorio. Por lo general, lo confundimos con un juego y le motivamos a que lo siga haciendo. Esto lo puede hacer de varias formas. Una, el tratar de trepar arriba de mí para establecer su jerarquía. Otros perros no tan confiados nos pueden empezar a ladrar a distancia reclamando esta intromisión. Y algunos más buscarán cualquier objeto para incitarnos a ir tras ellos. ¿Tú sabes qué significa cuando te hace correr tras él para quitarles algo del hocico? Esto solamente quiere decir que tu perro no te siente con la capacidad de sobrevivir y como superior a ti, tiene la responsabilidad de enseñarte a cazar. Una vez que lo haya entendido, podremos hablarle para acariciarlo, sin sobreestimularlo. Esto es indispensable que lo aprenda con las visitas. Un perro que se acerque solamente que le llamen y de una forma tranquila. Que no sienta la necesidad de proteger su territorio cuando estás tú. Con este ejercicio hemos controlado que se abalance sobre la reja cuando pasan las personas. Puesto que la socialización no es solamente lograr que no se pelee con otros perros. Para el siguiente ejercicio nos ayudamos de un perro previamente socializado. La idea es enseñarle al malinuez que como una figura de autoridad, tengo toda la capacidad de protegerlo de otros perros. Tengo que lograr que deje de intentar huir y poco a poco venza sus miedos. Después de unos momentos lo suelto para ver su reacción. Él se muestra tímido en un inicio, pero no desaprovecha la oportunidad para trepar al otro perro. Por la actitud del malinuez, si el schnauzer gigante no estuviera debidamente trabajado, les aseguro que ya lo hubiera mordido. Como figura de autoridad para ambos, debo de estar pendiente a que la situación no se salga de control. Son dos razas que tienen muy marcada la agresividad por jerarquización. Para este momento, el schnauzer lo deja dominar, haciéndole entender que todo es un juego. Bastarán no más de 20 minutos en donde se les habrá pasado la ansiedad. Es hora de incorporar al juego algún objeto. Ten mucho cuidado. Los humanos les decimos juguetes. Para ellos, es una presa. Y puede despertar los instintos de supervivencia, desencadenando una pelea. Como puedes ver, ambos se enfocan más en la pelota que en el seguir intentando demostrar su superioridad el uno del otro. Podemos medir el grado de jerarquización mediante la presa, o sea, la pelota. Me pongo en el piso para tener la misma estatura que ellos. El del rango inferior, o sea, el malinois, llega y le cede la pelota al schnauzer gigante, el cual no la acepta. El malinois hace un segundo intento. Por lo que enseguida, capta quien está en el rango superior de los tres. Observa que no hace el intento de forcejear conmigo, ni mucho menos pretende que lo persiga. En el momento que ve que se me escapa la pelota, no duda en ir por ella y dármela nuevamente. Con esto nos dará la seguridad de que no habrá ninguna pelea a la hora de jugar. Perros enfocados en el juego, más que en estar sometiendo. Apartamos la presa por unos momentos, para incorporar a otro perro en el proceso de la socialización de Thor. Ella es Bruna, una perrita malinois que ya ha pasado por todos estos ejercicios. El schnauzer deja que ellos establezcan sus jerarquías. Al igual que yo lo hice, él como superior está al tanto de alguna agresión. No dudaría en ponerlos en orden con un buen ladrido o incluso con una mordida correctiva. Un perro correctamente socializado nos hará caso, a pesar de cuanta distracción pudiera haber, sin la necesidad de estar utilizando atractores como pelotas o alimento. Como puedes ver, la socialización es mucho más que solamente llevarlos a un parque canino a que corran tras los demás perros. Una mala socialización puede hacer un perro inseguro y agresivo. Se ha demostrado que intentar corregir estos problemas a base de galletas y salchichas, solamente los incrementa. No se pueden corregir comportamientos autorreforzantes a base de premios. Pero ese es un tema que trataremos en otro video. Como te comentaba, gracias a estos ejercicios, Thor ha dejado de abalanzarse al portón cada vez que pasaba alguien por la banqueta. Comportamiento que puede ser muy molesto para nuestros vecinos y a veces peligroso hasta para él. Una persona enojada podría intentar hacerle daño. Lo que lograremos es hacerlo selectivo. Que se ponga alerta solamente cuando vea un peligro inminente. Si te gustó el video, dame un like y ayúdame a compartirlo. Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina. Soy médico veterinario zootecnista y entrenador profesional en la ciudad de Querétaro, México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!